El Parque Simón Bolívar 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 Excelente, Iván, ¿Usted es de familia musical? ¿O usted es el único en la familia? No, 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 todos somos músicos Está mi hermano Ivio, mi hermano Hugo, mi sobrino Fabián Mi sobrino Edu Y mi abuelo por parte de madre Tocaba todos los instrumentos de cuerda Uy, excelente Ahí viene la herencia Ah, y mi hermano Alcides que fue quien nos metió en el cuento de la música Y ustedes de chico como Aníbal Velásquez Como Lisandro Mesa Todos metidos con la música desde chicos Sí, todos, todos Nosotros siempre hemos respirado música, gloria a Dios Y es lo que amamos y lo que más nos gusta hacer ¿Ya cuántos éxitos musicales de Los Gigantes? Bueno, la verdad es que nunca nos hemos preocupado por la cantidad de éxitos Nos preocupamos por los que vienen Siempre estamos pendientes de nos estancarnos De estar siempre un paso adelante A la vanguardia de todo lo que va pasando Y la verdad que no sé, 30, 40, no sé cuánto ¿Ya cuántos álbumes? Gigantes por todo, tenemos alrededor de unos 20 álbumes Y bueno, ¿y cuántos premios han recibido a lo largo de esta maravillosa vida artística? Pues los premios los recibimos cada ocho días Que tocamos, el aplauso, el cariño de la gente Que eso es lo más importante Lo que más nos interesa O sea, no estamos pendientes de concursos ni de competencia con nadie Y estamos pendientes de entregar lo mejor de nosotros siempre Es cierto, ustedes perdieron un acordeonero muy importante Vaya al reconocimiento para él Y por supuesto a la gloria eterna, ¿no? Sí, que en paz descanse Niki López Estuvo con nosotros como unos 8, 10 años Parte de la familia prácticamente Hace un par de años, 2, 3 años Partió, esperamos que esté en la gloria de Dios La verdad que esto de la partida no es tan fácil de asimilar Pero bueno, siempre tenemos un bonito recuerdo de él Excelente Su participación aquí en el Gran Festival La Calle ¿Cómo le parece con este público maravilloso de Bogotá? Que vino gente también de otras partes de la capital colombiana Sí, estamos ansiosos Aquí hay gente de todas partes del país Hay muchos mexicanos también No, y contentos esperando nuestro turno Ya en unas dos horitas tocamos Perfecto, me saluda a Daniel Si no tengo la oportunidad de entrevistarlo esta tarde ¿Usted nos ayuda para la entrevista? Muchas gracias, Iván Y gracias por todo ese talento que nos ha regalado Gracias, gracias a ti Bendiciones para todos Es Iván Calderón, claro El director artístico de Los Gigantes del Vallenato Que esta tarde se presenta aquí En el Parque Simón Bolívar En el Gran Festival La Calle 96.9 Con la cámara de Fercho Ruta Otoniel Zapata Murillo Canal OZ Producciones Hasta la próxima Vale, mi compa Muchas gracias Yo les paqué Yo les paqué